Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural y al episodio número 46. Y en esta ocasión vamos a hablar con el creador visual, Oscar Díaz, que me parece que es un creador con quien sí, pues vaya, tenía varias semanitas queriéndolo invitar y queriendo agendar también, que son cosas que siempre han pasado en el podcast. Y ninguna persona invitada que ha pasado por el podcast va a mentir. Siempre hubo alguna condición que nos impedía hacerlo cuando se tenía planeado. Entonces, es de estos episodios que se conservan y que esperamos que envejezcan bien porque vale la pena, ¿no? O sea, nos esforzamos demasiado en este momento para hacerlo. Y pues, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, pues muchas gracias por invitarme. Muy agradecido contigo. Está muy padre porque yo cuando inicié la carrera, pues vi muchas entrevistas tuyas, ¿no? Para empaparme de arte. Entonces, está muy padre que hoy pueda ser parte de eso, ¿no? Órale, genial, ¿eh? Esa experiencia está muy chida, ¿eh? Qué bonito que sea parte de este podcast, esa experiencia, que es muy interesante en realidad. Y bueno, Oscar, comencemos con eso que le pregunto a todas las personas que vienen aquí. ¿En qué momento de la línea del tiempo? ¿En qué punto de una línea del tiempo el arte empieza a interactuar contigo? ¿O tú empiezas a interactuar con el arte, no? ¿Y desde qué manera? Cuéntanos la experiencia. Sí, pues mira, cuando, todo empieza cuando estoy en preescolar, porque había una maestra nuestra que nos mostraba muchos libros de Rida Kahlo y de pinturas mexicanas. Entonces, yo iba a mi casa y le preguntaba muchas preguntas a mis papás, ¿no? Entonces, si se estudiaba o qué era o cosas así, ¿no? Entonces, de ahí, pues, se dieron cuenta, ¿no? Que tenían un interés por el arte. Y pues ahí me empezaron a llevar a cursos, a talleres de dibujo, de pintura, de escultura. Y pues ahí agarré las bases, ¿no? Luego lo dejé por mucho tiempo, por la secundaria, primaria. Y me dediqué un poco a la música, ¿no? Empecé a tocar batería. Y ya en secundaria nos tocó hacer un proyecto final y era libre. Y yo lo hice sobre escultura y sentimientos, ¿sabes? Pero habría un problema, ¿no? O sea, yo no sabía esculpir así bien, ¿no? Entonces, fue que ya fui a un taller de aquí en la ciudad. Y ya me enseñaron a pintar, a dibujar ya bien, ya de manera seria. Y ya, ¿no? Hasta la carrera, ¿no? Ok, perfecto. Qué tremenda la aventura, ¿no? Entre la música y las artes plásticas principalmente, al parecer. Y qué bueno que paras hasta aquí, en este punto de la universidad. Porque me gustaría preguntarte sobre eso, ¿no? Que ya llevas, me parece que un poquito más de la mitad. Entonces, sobre estudiar artes visuales. ¿Lo consideras necesario para ser un creador visual, para ser un artista? Las razones por las que tú las elegiste. ¿Qué onda sobre eso, a ver? Pues, yo siento que sí es importante, ¿no? Sí es importante estudiar la carrera de artes visuales. Porque te da muchas herramientas que puedes usar para tu propia producción, ¿no? O sea, para tus propios intereses. Obviamente puedes adquirir esos conocimientos siendo autodidacta. Pero, pues, siento que no es lo mismo. O sea, no tienes como esa interacción con personas que ya tienen experiencia, ¿no? En todo este ámbito del arte y la cultura. Entonces, sí me parece muy interesante y muy importante, ¿no? Ok. Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuanto a tu aprendizaje? Pues, muy buena, la verdad. O sea, obviamente como toda institución dependiente del gobierno, pues, va a tener como sus deficiencias, ¿no? Pero hablando de manera académica y artística, muy bien, la verdad. Creo que hay muchos maestros muy buenos que sí dan buenas clases, buenos aprendizajes. Y sobre todo que se interesan mucho en los alumnos, ¿no? Creo que es lo más importante y lo más valioso de todo eso. Genial. Eso está muy interesante y muy chévere que la experiencia sea así. En realidad, eso es lo que se desea, ¿no? Y lo que se podría llegar a esperar como cualquier otro estudiante, en realidad. Y ahora me gustaría aterrizar un poquito más en eso que posiblemente coincidas, ¿no? En que es una construcción infinita, ¿no? Que es esa cuestión del estilo. O sea, yo creo que no hay como un punto y final, o sea, sino que es una cuestión más bien que tú decides dónde ponerle el punto y final, ¿no? O sea, no quiere decir que tenga punto y final. Y estas cuestiones del mensaje, porque me parece que si bien es por esa cuestión de estar estudiando y de estar experimentando de alguna manera diferentes bases, técnicas y maneras, pues hay como que varias formas en las que se puede decir que siempre lo que tratas de destacar son como, a mi parecer, despertar alguna emoción, ¿no? Este, siempre a partir de otros temas, ¿no? Hay veces que te vas a lo político o a lo social, este, y hay otras veces que te vas a lo fantástico, ¿no? A lo que no puede ser este tan real en realidad, pero este, siempre como que queriendo destacar alguna emoción, ¿no? Ese es mi parecer. Entonces, ¿cuál es tu estilo y tu mensaje, este, Oscar? Este, pues sí, sí, tiene mucha razón. O sea, siento que tiendo mucho a ver el arte de esa manera, ¿no? También desde que empecé a ver el arte de manera más amplia, más seria, este, me interesó mucho como estas circunstancias cotidianas que se dan en México, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Este, pues lo malo ya sabemos, ¿no? Los feminicidios, secuestros, todo eso, la violencia, son temas que me interesan mucho y que es algo que quiero seguir, este, trabajando, ¿no? Ya de manera más, este, estética, pues me gustan mucho los colores neutros, o sea, los negros, este, los colores apagados, ¿no? Y, este, sí, 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 me interesa mucho como las, los materiales pueden dar diferentes texturas y diferentes, este, como tonos al discurso, ¿no? Cómo se puede ampliar el discurso. Ok, eh, ¿de qué manera te, te sientes más, este, más natural al, al, al hacer una obra? O sea, ilustración, escultura, eh, ¿estás grabado? Pues fíjate que me gusta estar como en todo, ¿no? O sea, este, pero me siento muy libre con el collage, es algo que me encanta, este, siento que tengo la posibilidad de experimentar con muchas cosas, este, Pero, sí, o sea, me gusta mucho la escultura y el dibujo también, es algo que me gusta mucho. Ah, ok. Oye, y en el collage, este, ¿cómo le haces? Este, ¿trabajas principalmente con imágenes que ya están hechas o te gustan fabricarlas a ti? O sea, tomar fotos, algunas cosas y reclutarlas tú, o? Pues, mira, yo lo que hago mucho es comprar o encontrar muchas revistas y de ahí sacarlas, ¿no? Bueno, estoy un poco en contra de el collage digital y el collage que imprimes una imagen y la usas, ¿no? Siento que tiene como esta cosa especial de encontrar la imagen de tu, por tu cuenta y usarla. Este, o a partir de esas imágenes crear una nueva, ¿no? Sí, sí, sí puede ser eso. Sí, este, sí, principalmente por eso te lo preguntaba, porque, pues, hay muchos caminos, este, para llegar a eso. Y algo que me gustaría preguntarte, ya que eres el primer invitado de parte del colectivo Diablillos, que me cuentes qué onda con eso. Este, me parece que también has tenido experiencias ya, este, como que dando talleres, ¿no? O al menos tratando de, de compartir, este, ese, ese aprendizaje que tú tienes, ¿no? Sí, pues, fíjate que el colectivo empezó porque somos muy amigos, yo y Daniel. Este, y queríamos, este, buscar una manera de, una, de verlos más y trabajar juntos. Y también es el dinero, ¿no? Entonces, también nos interesaba mucho tener la experiencia de dar clases y, como compartir nuestros conocimientos a, a gente más joven, ¿no? Especialmente niños y adolescentes. Este, sí, y también tenemos la intención, ¿no? De hacer más proyectos juntos y invitar más artistas y hacer más cursos y así. Ok, genial. Eh, pues, mucho éxito a ese, ese proyecto, ¿no? Este, siempre es, es importante trabajar en, en sociedad con, con, con algún otro creador. Este, claro, cada quien respetando sus estilos y todo eso, ¿no? Pero hay un punto donde converge y, y eso es lo, lo chido, ¿no? Y, y se le manda toda la buena vibra posible al proyecto que dure lo que tenga que durar. Este, entonces, Oscar, vamos a pasar a las preguntas finales. Y, como ya nos mencionabas que tus colores preferidos eran los tonos un poquito más oscuros o más bajos, este, ¿cuál es el color que menos utilizas o que menos te, que menos te gusta? No me gusta el amarillo. El amarillo, el naranja, no me gusta, pero, pero los considero importantes para la pintura, por ejemplo. Ok. Eh, ¿tu animal favorito? Eh, mi animal favorito, lo difícil, porque me gustan todos los animales, pero, me gustan mucho los mapaches. Ok, perfecto. Eh, ¿tu música de preferencia? Música, me gusta mucho la música independiente y alternativa. Música, me gusta mucho la música independiente y alternativa, pero, bueno, cuando empecé la, la, la carrera, hice un dibujo grandote, o sea, bastante grande, y era una mujer, eh, sosteniendo una joya, y había un sapo en un pedestal y una niña, entonces, esa fue, esa la considero mi primera obra bien, ¿no? Con, con, con cierta estructura. Ok, perfecto. Este, este, y bueno, este espacio, eh, supongo que, eh, lo debiste de haber escuchado tú, y ahora te va a tocar, este, un mensaje, compartir una idea, es que, eh, que, que tengas como, como creador, como persona, alguna impronta, alguna recomendación, lo que sea, ¿no? ¿No? Ahorita, este, menciona algo que posiblemente que no te hayamos preguntado y que tienes ganas de comentar, lo que sea, ¿no? Este, pues, más que nada, si les interesa mucho estudiar artes visuales, pues, y todavía no sienten como la seguridad para empezar el proceso de admisión para alguna universidad, o sea, yo aconsejo bastante que, este, vayan a, a talleres, ¿no? A cursos, que se preparen, que se sientan cómodos con, con sus habilidades, y, y más que nada eso, no, que sean muy abiertos de mente y experimenten mucho, ¿no? Sobre todo en el proceso de, de aprendizaje, ¿no? Que experimenten con reales, con temáticas, con, este, técnicas, con todo, ¿no? Con todo lo que se pueda hacer. Perfecto. Este, oye, Óscar, ahorita que estás, este, dando tu mensaje, que me pareció súper chido, eh, muy genial, eh, se me olvidó, eh, tal vez sí, algo que debí preguntar antes, fue sobre si estudiar artes visuales, fue eso, eh, como la primera opción, ¿no? O si tenías alternativas. Pues, cuando estaba como pensándolo, tenía la, la posibilidad de estudiar o música, o artes visuales, pero siempre me sentí más cómodo y más, este, apegado a las artes visuales que a la música, entonces decidí artes visuales, este, por mucho, ¿no? Y, sí, me va bien, espero. Qué chido, qué chingón. Este, y bueno, antes de terminar el podcast, este, compártenos las redes sociales donde podemos encontrar tu trabajo, Óscar. Claro, claro. Mi Instagram es, este, barra baja, cloroformo, barra baja. Ok, este, perfecto. Y, bueno, nada, eh, muchísimas gracias, este, Óscar, por, por tu tiempo, por, por las palabras que, que nos prestaste, que nos regalas en este, en este podcast. Y nada, muchísimas gracias a las, a las demás personas que llegan hasta este punto, que lo hayan visto a través de, de la plataforma de YouTube o lo hayan escuchado en cualquiera, este, de las que son recurrentes, ¿no? Spotify, Apple, Amazon, los que sean, ¿no? Donde escuches o donde veas podcast. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.